Excelencias, líderes de las economías de APEC, señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días. Es un gran honor para mí presidir esta segunda sesión de trabajo y darles una cálida bienvenida al retiro de líderes económicos de APEC 2024. Tanto a todos ustedes como a nuestra invitada especial, la señora Cristalina Giorgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, hoy nos reunimos en un espíritu de colaboración y unidad, guiados por nuestra visión compartida de fomentar un futuro resiliente, inclusivo y sostenible para la región de Asia-Pacífico. Este año continuamos enfrentando los desafíos derivados de la crisis ocasionada por la pandemia y otros obstáculos sin precedentes, pero también hemos identificado oportunidades notables para la innovación y la colaboración. Estamos unidos por el compromiso común de promover el crecimiento económico y la resiliencia en nuestra región. En este contexto, es importante destacar que APEC ha dado pasos significativos hacia esa visión al adoptar entregables claves. Entre ellos, se encuentra el marco de políticas para desarrollar e implementar marcos de políticas de hidrógeno de bajo carbono en el Asia-Pacífico, que será fundamental en nuestra transición hacia economías más verdes. El segundo es el conjunto de principios para reducir y prevenir la pérdida y el desperdicio de alimentos, un desafío que afecta a nuestra sostenibilidad ambiental y económica. Estos logros son un testimonio de nuestro compromiso colectivo. Sin embargo, hoy debemos enfocarnos en cómo implementar estos avances, asegurando que contribuyan de manera significativa a nuestra agenda económica inclusiva, especialmente en nuestros esfuerzos por apoyar la transición hacia una economía formal y global. Los animo a participar en las discusiones de hoy con una perspectiva orientada hacia el futuro, abordando cómo podemos no solo mantener la relevancia de APEC, sino también fortalecer ante los desafíos globales que enfrentamos. Nuestra agenda de hoy está diseñada para tratar cuestiones claves que darán forma al futuro de nuestras economías y de nuestros ciudadanos. Discutiremos el papel vital de la digitalización y la innovación en la transición a la economía formal y global, así como la importancia de nuestros esfuerzos conjuntos para navegar en los desafíos globales actuales. Gracias y espero con interés el fructífero intercambio de ideas que darán forma al camino por delante. Gracias por ver el video.